¡Eh! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pep Guardiola está pasando unos días de descanso en Barcelona. El ex entrenador del Barça cenó ayer con su amigo y hermano, el presidente del club blaugrana, Jan Laporta, para tratar algunos temas que pueden confirmar el verdadero bombazo del próximo mercado de fichajes veraniego. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City, acaba de informar que después de ganar el triplete con el City, Guardiola no tiene claro seguir dirigiendo a los Citizens la próxima temporada. La misma fuente asegura que en la cena de ayer entre Pep y Laporta, se habló de la posibilidad de la vuelta del de San Pedro al banquillo del Barcelona. Y la misma fuente va a más, afirma que la relación entre Guardiola y Xavi está prácticamente rota, y así lo confirman las declaraciones hechas hoy de Pep sobre el todavía antenador del club blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.